El Evangelio del Día Domingo 24 de Julio del 2022 Décimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13 Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Este pasaje es un llamado para la perseverancia en la oración. Está basado en la convicción de que nuestro Dios, clemente y generoso Padre de Jesús y Padre nuestro, está siempre atento a las necesidades de todos los que acudimos a Él con la oración. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Lucas nos dice que fue uno de los discípulos el que quiso saber cómo oraba Jesús para hacer lo mismo. Parece que este discípulo había visto la importancia de la oración para Jesús y los resultados milagrosos de ella. En los próximos versículos, Jesús indica que nuestra oración puede ser como la suya en intimidad, frecuencia y poder. Podemos acercarnos a Dios como nos acercamos a un Padre tierno. No es sólo Jesús quien le puede llamar Padre. También nosotros podemos hacerlo. Es nuestro Padre. Además, ese nuestro tiene un significado más. La oración no es un acto individual. Como creyentes, tenemos un Padre, la necesidad de pan y la existencia de pecado en común. Eso quiere decir que podemos y debemos orar juntos cuando tenemos la oportunidad. La oración dice que debemos darle honra a Dios en todo momento, al decir, santificado sea tu nombre, y que también debemos de alguna manera vivir o tener una vida como si estuviéramos delante de su trono al decir, venga tu reino. El reconocimiento de Dios como nuestro Padre santificado nos pone en la posición de pedir su bendición como hijos de Dios. El Señor también sabe que necesitamos nuestro sustento diario y por eso también nos dice que lo pidamos al decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Además de ello, el Señor sabe que el pecado forma parte de nuestra realidad. Necesitamos el perdón, y eso no sólo una vez. Necesitamos tanto pan como perdón cada día. Pero hay una condición en esta oración. Sólo podemos recibir perdón si estamos ofreciéndolo a los demás. Jesús anteriormente ya nos había mencionado. Por tanto, si perdonas a los hombres sus ofensas, también a ti te perdonará el Padre Celestial. Después de mostrar este ejemplo de oración, Jesús nos dice que debemos insistir sin cesar. Comparte una parábola que sólo aparece aquí en Lucas de un amigo que viene a medianoche a pedir un favor. Al fin, recibe lo que pide por su oportunidad. El amigo, recién despertado, no está dispuesto a ayudar por un sentido de compañerismo ni por bondad. Es la insistencia del suplicante lo que convence al injusto. Si alguna persona puede llegar al punto de darnos lo que pedimos de tanto que insistimos, ¿cuánto más no puede darnos nuestro Padre Celestial? Pero, ¿por qué tenemos que insistir tanto si Dios ya está dispuesto a ayudarnos? Hay varias posibilidades. Primero, la necesidad de insistir en nuestra oración es por nuestro bien. La petición insistente llega a ser la comunicación consistente. Llegamos a conocer al Señor en los momentos cuando estamos enfocados con todo el corazón en lo que necesitamos de Él. También ese enfoque puede orientar nuestra vida entera a los propósitos de Dios. Segundo, la insistencia muestra nuestra seriedad. Alguien que no piensa en serio que Dios le puede ayudar, deja de pedir después de unos días. La oración insistente viene de dos grupos. Los fieles que realmente creen que Dios va a obrar y las personas desesperadas que saben que no tienen otras opciones. Los insistentes, si son fieles o personas desesperadas, recibirán. Por eso dijo Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Y lo que recibimos de Dios siempre será bueno. En los versículos del 11 al 13, Jesús hace una comparación entre padres humanos y nuestro Padre Celestial. Ningún padre le daría a su hijo una víbora en vez de un pescado o un escorpión en vez de un huevo. Y si nosotros, recordando que tenemos que pedir perdón por nuestro pecado cada día, sabemos dar regalos buenos, ¿qué tipos de regalos nos puede dar un Padre perfecto? Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De los buenos regalos que podemos recibir, Jesús menciona el mejor don que Él va a enviar a sus discípulos, el Espíritu Santo. Con el Espíritu, quien es lo mejor que podemos pedir, Dios nos ha sellado para su reino y nos ha dado su presencia para siempre. Hermanos míos, pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos enseñe cómo hacer oración, tal como Él lo hace, que nos ayude siempre a perseverar en la oración y nunca perder la esperanza. Lo que llamamos el Padre Nuestro es el modelo para cada pelegaria, porque contiene todo lo que los cristianos necesitamos para una oración auténtica. No olvidemos que debemos persistir en pedir a Dios, buscar y tocar su puerta. Él nos va a contestar en su propio tiempo, el cual es totalmente perfecto. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.